Jaripeo sin fronteras es el nombre del espectáculo ecuestre que nos trajo a Monterrey la dinastía Aguilar. Ángela Aguilar, Leonardo y Pepe Aguilar conquistaron al público con una noche muy mexicana, llena de mariachi y bandas de una forma deslumbrante. El primero en aparecer fue Leonardo Aguilar junto a Muñeco, su hermoso caballo, recordando al fallecido cantante Joan Sebastián con el tema Sentimental. Un espectáculo familiar que rescata las tradiciones mexicanas, donde no podía faltar la canción de Gavino Barrera, interpretado por Antonio Aguilar Jr. y que aparte robó carcajadas en su participación. Sin duda, una de las más esperadas de la noche fue la llamada princesa de la música mexicana, Ángela Aguilar, que gracias a su increíble voz, se ganó el corazón de todos los ahí presentes, con temas como De Mi Enamórate, Como La Flor y Llorona. Este último nos hizo recordar su paso por los Grammys y confirmar que es una de las artistas más queridas de la Dinastía Aguilar. Y el que cerró con broche de oro fue el ganador de nueve premios Grammys, Pepe Aguilar, que apareció a todo galope en su imponente caballo, abanderado con el tema Soy Mexicano. Después de cinco años de ausencia en Monterrey, regresó ante 12 mil personas para confirmar que sigue siendo el número uno en el regional mexicano y aprovechó para compartirnos que regresa en el 2020. Gracias Monterrey, infinitas, sinceramente, ojalá que les guste lo que traemos y el año que entra les vamos a traer más cosas todavía porque el público regio se merece lo mejor y una disculpa por haber estado tantos años lejos de aquí. Para Informativo Nuevo León en los espectáculos, Carlos Chigaer. No, hoy vamos a grabar algunas cosas, pero no, no.